Me llamo Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía sobre Alan Juez nos vamos a embarcar en una aventura maravillosa. Nos encontramos a orillas del Tajo, frente al Curiosity, que es el barco en el que nos vamos a subir para hacer un recorrido por el río Tajo y disfrutar de Alan Juez de otra forma. Nos hemos quitado las patas del lomo litio micro para poder acceder por la rampa y ahora las volvemos a colocar y a disfrutar de la navegación. Pues ya estamos instalados en el Curiosity y estamos bien posicionados, junto a Ventanita, el barco va y viene. Por tanto, vamos a tener la visión, sin tener que movernos, de ambas márgenes del río Tajo, disfrutando del Tajo y los piragüistas. Así comienza nuestra excursión por el río Tajo en barco accesible con silla de ruedas, aunque no tiene baños adaptados. El recorrido de la Río Tajo en barco es una corriente de agua. ¡Es preciosa! Y así termina nuestra excursión en barco por el río Tajo en Aranjuez con silla de ruedas, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Gracias por ver el video.